... Abrimos este bloque de División 7 Central con la información sobre un nuevo procedimiento por la muerte del fiscal Nisman. La fiscal Viviana Fein secuestró el modem que utilizaba el fiscal fallecido en un operativo realizado en el departamento de la Torre Le Parc en Puerto Madero, donde el día 18 de enero último Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza. El operativo había sido autorizado por la jueza de instrucción, Fabiana Palmagini, para que ese elemento de computación pudiera ser sometido a pericias. Estamos hablando del modem de provisión de Internet del fiscal. Como el modem sirve de conexión entre el proveedor de Internet y las computadoras o teléfonos por cable o Wi-Fi y además registra las identificaciones de esos dispositivos, Fein se mostró interesada en obtener información o la información que este aparato contiene.